Esta canción la interpretamos juntos mi gran amigo Adalberto Menéndez, el charro y yo. Adalberto es una de las personas que más quiere a los caballos. Y gracias a él, he tenido acceso a estas hermosas canciones, en las cuales, como ya se habrán dado cuenta ustedes, el que canta es él. Yo solo hablo, porque si canto yo, nadie va a comprar el disco. Para ustedes, con mucho cariño, de Tomás Méndez, Fugitivo. Esos arreos me sobran a mí, déjenme montar en pelo, que todo, todo me estorba. Al que lo alcanzan, lo ensillan, y al que lo ensillan, lo montan. Pa' mí no se hizo la silla, esos arreos me sobran. A mí, a mí déjenme montar en pelo, que todo, todo me estorba. Retinto, color de noche, de crines, nido de estrellas. Detente, quiero cantarte con mi guitarra trovera y llamarte Fugitivo Invicto, campeón de las parejeras. Naciste en sonora hermosa, cuna del arrancadero. Y al grito de ese vinieron, con tus patas poderosas, aventabas a mi cara trozos de suelo y dinero. Corriendo, cuaco, corriendo, fuiste el primero. Y en eso nos parecemos. A mí no me ven ni el polvo cuando ellas me traen su cuento. Sálvame, cuaco, llévame en pelo por los caminos del viento. Con esta ya me despido Viéndote correr ligero Sin vara vas adelante Siempre te van persiguiendo Haz de las quinientas varas Fugitivo Cuánto te quiero Al que lo alcanzan lo encillan Al que lo encillan lo montan A mí no se hizo la silla Y esos arreos me sobran A mí Déjenme montar en pelo Que todo, todo Me estorba Al que lo alcanzan lo encillan Y al que lo encillan Lo montan Sea hombre o sea mujer No se les olvide No se les olvide Gracias.